¡Hey! Hola mis niños, muy buenos días. Hoy es jueves 10 de septiembre del 2020. Y bueno, espero que estén muy bien. Buenos días a todos en casita, que ya estén levantados, desayunados y listos para empezar nuestras actividades. Hoy el día está un poquito nublado, tápense bien para que no nos enfermemos. ¿De acuerdo mis niños? Pues mejor vamos a empezar, voy a empezar a tomar lista. Recuerden decir bien fuerte, presente, ¿de acuerdo? Y empezamos. Muy bien, y Alonso. Perfecto mis niños, ya estamos todos completos y yo soy Miss Andy. Y bueno, vamos a empezar nuestras actividades del día de hoy. Son tres actividades del día de hoy mis niños, y hoy vamos a ver tres colores nuevos. Hay que ponernos bien buzos, caperuzos, para que podamos observar y conocer nuestros nuevos tres colores. ¿De acuerdo mis niños? Yo sé que ustedes son muy inteligentes y que están poniendo mucha atención a sus clases, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con nuestro primer color del día de hoy. Y nuestro primer color del día de hoy es el color naranja. ¿Cómo? Na-ranja. Color naranja, como una naranja, ¿verdad? Y entonces, vamos a empezar a buscar en nuestra casita, en nuestro cuarto, en donde estemos, cosas de color naranja. ¿De acuerdo? Vamos a observar súper, súper bien, con los ojos bien abiertos, para buscar cosas de color naranja. Yo aquí en el salón encontré muchísimas cosas de color naranja, mis niños. Se las voy a enseñar. Encontré un cubo de color naranja, muy bien, una pelota de color naranja, ¡excelente! Encontré un cuadrado de color naranja, muy bien, un aro de color naranja, ¡excelente! ¡Miren! Encontré una crayolita de color naranja, unas piezas de madera de color naranja, ¡excelente! Ahora ustedes solos, ¿este gatito es de color? ¡Excelente! ¡Excelente, mis niños! Los changuitos son de color. ¡Perfecto! Este gis es de color naranja, ¡excelente! Y por último, unas pinzitas de color naranja, ¿verdad? ¡Perfecto, mis niños! Esto es lo que yo pude encontrar en el salón de color naranja, ¡excelente! Ahora vamos a nuestro libro de colores, para poder observar más cosas de color naranja, ¿verdad? ¿Qué pueden observar ustedes? Un gato de color naranja, ¡excelente! ¿Qué más? Un carro, tienen razón. Unas zanahorias. Un pescado, ¡excelente! Un pollo, ¿verdad? ¡Ay! También las calabazas son de color naranja. Un globo, una corbata, unos guantes, una pelota. ¡Miren! Hay una paleta de color naranja. Una flor. Aquí está la naranja. Y una estrella de color naranja. Hay muchísimas cosas de color naranja, ¿verdad? Mis niños lo hicieron muy bien, lo observaron. Y encontraron muchísimas cosas de color naranja ustedes también. Ahora, en nuestro cuadernito, vamos a tomar nuestra crayola de color naranja. La tomamos de pinzita y coloreamos toda nuestra hojita de color naranja, ¿verdad? Colorear, colorar, colorear. Y yo ya tengo aquí mi hojita de color naranja. Igual, busqué objetos en revistas, en libros, en folletos que ya no me sirvan. Los recorté y los pegué. También en casita ustedes pídanle a sus papitos que les puedan ayudar a recortar y a pegar cosas de color naranja, ¿verdad? Miren, yo encontré aquí un helado de color naranja, un número 4 de color naranja, un círculo de color naranja y unas letras de color naranja, ¿verdad? Espero que les haya gustado mi trabajo y así terminamos nuestra primera actividad del color naranja. ¡Excelente, mis niños! Ahora sí, pequeños, vamos con nuestra segunda actividad y nuestro segundo color del día de hoy. Y nuestro segundo color es el color rosa. ¿Qué color es? Rosa, perfecto. A muchas niñas les gusta el color rosa, ¿verdad? Y bueno, vamos otra vez a observar todo lo que sea de color rosa, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar cosas de color rosa que tengamos en casita o donde se encuentren. Yo aquí en el salón busqué rapidísimo cosas de color rosa, ¿verdad? Y encontré muchas cosas, fíjense, se las voy a enseñar. En primera, encontré un conejito de color rosa, ¿verdad? Este conejito es de color rosa. Encontré un gis de color rosa. Mi crayola de color rosa. ¡Excelente! Un cubo de color rosa. ¡Perfecto! Una pelota de color rosa. ¡Muy bien! Una pirinola de color... ¡Excelente! ¡Rosa! Unos bloquecitos de color... ¡Rosa! ¡Perfecto! ¡Miren! Una campanita de color rosa. ¡Muy bien, mis niños! Este cerdito es de color... ¡Rosa! Muy bien, también encontré una pinza de color rosa y unas fichitas de color rosa. ¡Perfecto, mis niños! ¿Ustedes qué encontraron en casita de color rosa? Ahora, en nuestro libro de colores vamos a encontrar y vamos a buscar cosas de color rosa, ¿verdad? Vamos a ponernos bien abusados para ver qué nuevas cosas encontramos de color. ¡Rosa! ¡Miren qué bonito! A los niños les ha de gustar mucho, ¿verdad? El color rosa. Encontramos una princesa de color... ¡Excelente! Un bebé de color rosa, una carriola de color rosa, un patín de color rosa, un flamingo de color rosa, una bebida de color rosa, una pulsera de color rosa... ¡Miren! Miren, un helado de color rosa, dulcecitos de color rosa, un globo de color rosa, un cervito de color rosa, un vestido de color rosa, un labial de color rosa, unos guantes de color rosa, un cepillo y un robot de color rosa. ¡Perfecto, mis niños! Igual, vamos a agarrar nuestra crayola de color rosa, la tomamos de pinzita y coloreamos, coloreamos de color rosa. Toda la hojita de color rosa y en folletos, en libros o en revistas que ya no hacemos, recortamos y pegamos objetos de color... ¡Excelente, rosa! Aquí yo ya hice mi hojita de color rosa y encontré también cosas de color rosa para poder pegarlas. Les enseño. Encontré una mariposita de color rosa, tres letras de color rosa, un número uno de color rosa, un cuadrado de color rosa, un helado de color rosa y un castillo de color rosa, ¿verdad? Y así terminamos nuestra segunda actividad del color rosa. Y ahora sí, mis niños, vámonos con nuestra última actividad, que es la tercera, y es el color morado. ¿Cómo? Morado. Debo de decirles, mis niños, que es mi color favorito, el morado, me encanta mucho a mí, mi Sandy, ¿verdad? También me gustaría saber qué color les gusta a ustedes, pequeños. Y, bueno, vamos a observar cosas de color morada, ¿de acuerdo? De color morado, ¿qué podrá ser de color morado? Busquen, busquen, busquen en casita y encuentren muchos objetos. Yo aquí, en el salón, encontré también muchos objetos de color morado, espero les gusten. Encontré un cubo de color morado. También una pirinola de color morada. Encontré unos bloquesitos de color morado, ¿verdad? Miren, una varita mágica de color morada. Perfecto. Encontré una pluma de unicornio de color morada. Está padrísima, ¿verdad? Encontré unas pichitas de madera de color morada. Mi crayola de color morada. Encontré un vaso también de color morado. Está padrísimo, ¿verdad? Un gis de color morado. Y pinchitas de color morada. Morado. ¿Ustedes qué encontraron en casita de color morado, mis niños? Bueno, ahora pasemos a nuestro libro para buscar nuevas cosas de color morado, ¿verdad? Fíjense, ¡guau! Un dinosaurio de color morado. Un ave de color morado. Una moto. Un pulpo. Perfecto. Una bo... Ah, es un pastel, perdón. Unas uvas, son deliciosas, ¿verdad? De color morado. Estas se llaman berenjenas. Unas cerezas de color morado. Unas flores. Esto es... ¿Qué más hay? Un hilo de color morado. Un globo de color morado. ¿Verdad? Hay muchísimas cosas de color morado, mis niños. Igual. Ahora toca el turno de recortar y pegar. Cosas de color morado, ¿verdad? Pero antes, vamos a colorear toda nuestra hojita de color morado. Para poder pegar las cosas que encontremos de color morado, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya coloreé y pegué. Encontré ahora muchas letras de color morado, números. Encontré un papel de un pastelillo de color morado y un helado de color morado. ¿Verdad, chicos? Bueno, mis niños, así es como terminamos nuestra tercera actividad del día de hoy. Y bueno, hoy aprendimos el color naranja. Aprendimos el color rosa. Perfecto. Y el color morado, ¿verdad? Espero que me pase mi casita. Me manden sus evidencias, mis niños. Por favor, mañana ya es día de mandar evidencias. Y igual, mañana tenemos nuestra segunda sesión por MIDS, mis niños. Así que espero que estén todos bien contentos, con toda la energía para que mañana nos podamos ver por videollamada. De acuerdo, mis niños, les mando un beso, un saludo en casita. Pórtense bien, mis niños. Igual, cuídense mucho, por favor, y realicen sus actividades.